El Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Santa María presenta iluminación del árbol de Navidad comunitario. Unace con Papa Noel y invitados de honor y familias del Círculo Dorado de Campeones de Elks, mientras comenzamos la temporada navideña con la gran iluminación del árbol de Navidad en viernes 1 de diciembre en el patio del Ayuntamiento, esquina de las calles Broadway y Cook.